últimamente se ha hecho tendencia a un chinito que anda corriendo por todo el salvador con el objetivo de recaudar fondos y poder construir escuelas en honduras y la gran sorpresa que se dio quien le llamó un abrazo y un abrazo a todos tus seguidores y a toda la gente que está corriendo contigo más y nada menos que nuestro presidente bukele se comunicó con el chinito shin y estaba muy pero muy asombrado veamos su reacción el presidente bukele hola shin lo escuchamos presidente un gran abrazo para ti un gran abrazo para toda la gente que está contigo ahí tú eres una gran persona de verdad inspiras a mucha gente no solo en honduras sino en todos los países de los que has tocado incluyendo el nuestro así que te recibimos con todo nuestro corazón has inspirado a mucha gente la verdad para nosotros ya quisiéramos tener un millón en honduras un millón en el salvador un millón en guatemala un millón en méxico ya me imagino estos países serían potencias mundiales si tuvieramos muchísimos jóvenes como tú y estoy seguro que van a ver muchos que se van inspirando por verte por tu trabajo que yo sé que llevas mucho tiempo trabajando en causas humanitarias la gente la gente te reconoce por eso yo he recibido no sé miles de mensajes de de todo tipo de personas hondureños salvadoreños incluso bueno hubo una salvadoreña que te dio una camiseta mía en la que hizo un vídeo ella una incluso dijo en el vídeo que ella tenía que no sabía si vamos a acordarnos de ella jeli ribera y ella te dio la te dio la camiseta y todo creo que inspiras a mucha gente obviamente de nuestra edad mayor pero incluso mucha gente joven sobre todo y la gente está feliz de ver cómo las cosas se pueden cambiar generalmente esperamos que sean los gobiernos los que hagan las cosas y está bien así debe de ser para eso se pagan impuestos pero pero muy pero también el cambio puede venir de puede venir de nosotros mismos y lo que estás haciendo tú eso vale muchísimo más primero por los fondos que vas a conseguir pero vale muchísimo más que eso porque es del corazón y y no sólo el corazón tuyo que es inmenso sino que une el corazón de muchísima gente también así que gente verdad que para mí es un honor tenerte en el salvador has traído tu luz a nuestro país y bueno te agradezco muchísimo por eso yo casi no hice este reto casi no lo hice por miedo tenía muchas dudas pero todas las noches miraba sus vídeos todo lo que usted estaba haciendo usted me dio la lentía de intentar y aquí llegamos casi tres mil kilómetros gracias 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 y y y y y y y escucha escuchamos 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 y 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 sigan adelante, sigan adelante nos vemos pronto abrazo luego el presidente Nayib le dijo al chinito Chain que le iba a ayudar como donándole unos big guns para su causa de construir las escuelas, así que vean lo que dijo el presidente para apoyar a este chinito estoy seguro que puedo ayudarte a cumplir tu meta y aunque ya veo que ya casi lo logras pero bueno, las metas siempre se pueden ir subiendo para ir ayudando a más gente así que quiero darte dos big guns para tu causa gracias es de mi billetera personal ahí por supuesto no son fondos públicos es dinero mío propio que quiere ayudar así como te ha ayudado mucha gente yo he visto cuando entraste a El Salvador vi que salvadoreños llegaban y te daban aportes así personas que probablemente tengan escasos recursos otras personas más vi empresas que también empresas privadas que te han apoyado y que quieren seguir apoyando tu causa gente que te dan donativos incluso aquí en TikTok es decir todos se quieren sumar y pues yo también me quiero sumar con dos big guns para tu causa Jim gracias gracias usted ha enseñado a muchas personas que no existe un sueño demasiado grande muchas gracias presidente Bukele gracias abrazo Jim sigan adelante sigan adelante nos vemos pronto abrazo gracias 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 gracias